En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los ricos los despide vacío y a los hambrientos los colma de bien. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su gran misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola mis queridos amigos del canal El Rosario de las Once. Soy Elia Ines María Mora Barrios de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Soy ahogada, cursillista, catequista y evangelizadora digital. Pues para mí es un placer poder compartir con ustedes. Doy las gracias a Dios, a la Santísima Virgen María y a Alba por permitirme este espacio para compartir con ustedes. En la vida todos tenemos un propósito y ese propósito se descubre cuando tú realmente conoces el verdadero amor. Cuando ese concepto de amor llega a tu vida y rompe barreras, ¿no? y se transforma en plasmarse en cada parte de tu ser y se nota de forma interna y externa. Y yo puedo decir que con total seguridad que todo eso se resume en un solo nombre y ese nombre es Jesús. El mensaje que yo he querido traer con mi testimonio de vida y de fe es que Dios nos ama tanto y nos ama tanto que a través del vientre de una humilde mujer nos ha traído la salvación y precisamente también el amor, el amor más puro y real que podamos experimentar y que ese amor se ve, se siente. Y es que ya lo dice la Sagrada Escritura en el libro 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y eso son mis queridos hermanos. No es cualquier cosa. Como todos en la vida tenemos un propósito y yo siento que mi propósito comenzó el día en que yo nací. A ver, yo nací el 13 de abril del año 1995. Sí, especialmente un jueves santo. Un jueves santo. Con mucha lluvia, ¿eh? Desde ese momento inicia mi llamado. Porque sí, claro está que Dios siempre es un padre paciente, compasivo, amoroso, misericordioso y que nos respeta nuestra libertad, ¿no? De que en algún momento de nuestras vidas podamos llegar a Él y unirnos con Él. Entonces, desde ese momento de mi vida siento que yo sentí ese llamado especial con Dios. Bueno, yo fui creciendo en un hogar, en una familia muy humilde, llena de principios, de valores, muy católica, pero lastimosamente no practicante. Entonces, siempre asistíamos a las misas eucaristías muy especiales de precepto, pero realmente no solíamos ir casi siempre a la iglesia o estar unidos en grupos de oración. No, eso no. Pero había otra fecha muy importante y especial para mí, que hoy día sigue siendo muy especial para mí, y es el tiempo de la natividad, el tiempo de la Navidad, ¿no? Para mí era algo muy especial, era algo que yo contemplaba con mucho amor, con mucha alegría, porque siempre fui una niña amorosa, generosa, compasiva, alegre y ver la natividad me daba tanta paz, me daba tanta ternuda poder ver a María, a José, al niño Jesús en un pesebre, ¿no? Y deseaba volverme tan pequeña como aquellas figuras que colocábamos en el pesebre y poder estar ahí con ellos, poder cargar y abrazar al niño Jesús, poder abrazar a María y a José. Para mí era algo muy, muy especial. Y desde muy niña también recuerdo, fui a una escuela que se llama Nuestra Señora de las Misericordias. Sí, una escuela religiosa, ya se dan cuenta cómo la Virgen María siempre estaba cerca de mi vida, ¿no? Cómo estaba siempre rodeada de sacerdotes, de Eucaristía, de las cosas de Dios. Así fueron mis primeros años de infancia y de adolescencia, al punto que casi antes de terminar la escuela sentí un llamado vocacional, pues que en ese momento yo no sabía que era un llamado vocacional, realmente por falta de conocimiento, ¿no? De fuerza en la fe y de concepto, pues yo no sabía que eso era un llamado, pero realmente a mí me llamaba y me movía muchísimo a la vida consagrada de las religiosas, porque yo veía en la escuela a las hermanas y las veía muy felices, las veía tan entregadas que yo decía, cómo han dejado a papá, a mamá y a muchas familias para poder estar ahí, o sea, para poder servir al Señor, para poder estar tan alegres y tan hermosas sin ninguna gotita de maquillaje. Y realmente esa parte me movía mucho y pues en su momento ese llamado se disipó porque realmente no pude discernir, no pude entender que era un llamado vocacional. Seguidamente, pues paso en la etapa de la escuela y comienzo a la etapa universitaria. Entonces junto con esa etapa experimento la llegada del primer amor y ya uno ya va viviendo esa libertad que le plantea el mundo, ¿no? Pues ya tú eres libre, pues eres libre de religión, de política, libertad social, de ideología y entonces comencé yo a andar literalmente alejándome de Dios, sin recordar de aquel que me ha amado y que lo ha dado todo por mí. Yo realmente dije, no, pues yo soy autosuficiente, ¿no? Yo empecé a creerme yo, ese famoso yo, ¿no? De que nos creemos que podemos con todo, que no necesitamos a nadie más y que simplemente por obrar bien, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, de no hacerle daño a nadie, de no meterse con nadie, pues ya tú estás haciendo todo bien. ¿Y qué te puede pasar? ¿Qué podría pasar? Entonces ese es un error que cometemos muchísimo los jóvenes y realmente pues pasa y a mí también me pasó. En el año 2016 comienzo a vivir mi crisis de ansiedad a causa del estrés y de la mala vida universitaria que yo estaba llevando, porque claro, no comía bien, tenía mucho estrés, me sentía sola, pues todo, todo se acumuló, ¿no? Entonces todo hizo como un colapso en mi vida de forma interna que me hizo sentir sola. Además que yo en ese momento pues ya yo no vivía en casa de mis padres, vivía con mi novio, entonces todo eso se juntaba que me hice sentir muy sola. Fue aquí donde por primera vez yo sentí esa cercanía de la Virgen, de la Santísima Virgen María en mi vida y un día, ¿no? Un día, una tarde llena de angustia, de esa ansiedad, ¿no? Que te dan ganas de llorar, que sientes un vacío enorme, que sientes los nervios alterados, que no sabes qué hacer, o sea que todo, todo, todo en ti estaba mal, ¿no? Yo recuerdo que sentí un impulso enorme que yo no me explico, es algo que sucede, ¿no? Siento que el Espíritu Santo me movió muchísimo ese día sin yo saber que era el Espíritu Santo y yo fui corriendo a la habitación y recordé que mi abuela me había regalado un rosario y que lo tenía, por cierto, viejito el rosario, lleno de polvo, una camándula que se ve que nunca la había rezado y un libido con ella. Entonces yo ese día cogí eso con una sed, con unas ganas de sentir paz. O sea, yo decía, esto lo necesito, o sea, sin ni explicación ni motivos lo hice. Yo recuerdo que comencé esa tarde a hacer el rosario, no sé ni cómo lo inicié, ni cómo lo terminé, pero puedo decir que ese día comencé a sentir una paz, ¿no? Y poco a poco retomé mi salud física, mental y emocional. Y yo sentí algo hermoso ese día, sentí que la Virgen me habló, literalmente. Entonces fue algo muy hermoso en ese momento de mi vida. Pero resulta que nos volvemos muchas veces de que necesitamos de Dios y necesitamos acercarnos a Él. Y cuando ya estamos tan cerca, nos da también miedo y nos alejamos. Y nos alejamos porque nos da miedo también estar cerca de Dios y de las cosas, ¿no? Y también resulta que en ese momento, pues la compañía que yo tenía en mi vida, pues me coedía, ¿no? De estar cerca de hacer un grupo de oración, de estar orando, de estar en la iglesia. Pues por fortuna íbamos los domingos a Eucaristía y siempre llegábamos tarde, hacia mala cara. Y la verdad, yo no sabía de lo que me estaba perdiendo, de las gracias que se derrama en una Eucaristía. Yo, ni idea, realmente no tenía el conocimiento de todo esto, ¿no? Pasando los años y alejada de este tema, ¿no? Yo quedo embarazada y ahí me entero que voy a ser mamá, mi hija Elizabeth. Y bueno, desde ese momento sentí esas ganas de decirle a María, mamita, tú que eres madre, ayúdame. Así que desde ahora te consagro mi vientre, a ti, a ese inmaculado corazón, consagro mi hija a ti y todo, ¿no? Para que todo salga muy bien y ayúdame a ser una buena mamá. Y claro está que, gracias a Dios y a su intercesión, la Virgencita me ayudó a tener un embarazo muy sano y que terminó muy bien. Seguidamente, pues en el año 2020, que es un año que nos marcó a todos, llega la pandemia y con ella llega la tormenta más fuerte que he podido experimentar en mi vida y es la separación. Porque sí, claramente yo me casé muy joven sin tener la más mínima idea de lo que es la vocación del matrimonio y por eso mis consejos para todos los que ven este testimonio y que son jóvenes, ¿no? Que se quieren casar, tengan en cuenta siempre lo que el Señor les ponga en su corazón y que sea Él discerniendo en esta decisión tan importante, ¿no? Porque Dios siempre te va a decir si esa persona es para tu vida o no. Y realmente como yo era autosuficiente y yo estaba un poco alejada de Dios, tomé la decisión de casarme sin tener la más mínima idea de lo que es la vocación del matrimonio y en un total desconocimiento, ¿no? Entonces ahí eso nos lleva a consecuencias que realmente después vamos a lamentar. Porque Dios siempre con su voluntad te va a decir lo correcto en su momento y en su tiempo. Bueno, mi pareja decide abandonar el hogar, decide que ya necesita separarse, que no está más enamorado y también por motivos de otra tercera persona. Fue un momento muy fuerte, ¿no? Muy duro en mi vida que te estremece, ¿no? Que yo comencé a llorar, me sentía muy sola y no solo eso, sino que yo experimento dos dolores. Entonces, al mismo tiempo que mi pareja decide alejarse, yo experimento también que los que consideraban mis amigos en ese momento también deciden abandonarme. Entonces fue un momento en que yo dije, estoy sola y estaba viviendo la soledad y yo creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano. Vivir la soledad, pasar por un dolor y vivir un duelo al mismo tiempo. Sin embargo, pues yo me hacía la fuerte, ¿no? Que yo puedo, todo va a estar bien, esto lo voy a superar, yo puedo, yo, yo, yo puedo. Entonces realmente es una mentira. Todo esto es una mentira que nos decimos nosotros mismos cuando no tenemos en cuenta a Dios en medio del dolor. Y yo comencé a decir eso y realmente por dentro estaba mal destruida, no podía dormir, comencé a perder peso y recuerdo que las noches en que yo más lloraba eran las noches en que yo siento que la gracia de Dios y el Espíritu Santo me colocaban en mi mente el Salmo 121. Ese Salmo que dice, ¿de dónde me vendrá mi auxilio? El auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces para mí era importante cuando ese Salmo venía a la mente porque yo sentía que no solo venía aquí, sino que también llegaba al corazón. Y al llegar al corazón me hacía sentir un poco de paz en medio de esa tormenta. Y así pasé varias noches hasta llegar el año 2022. En el mes de junio, un mes maravilloso, definitivamente la Madre del Cielo dijo, voy por ti y te voy a rescatar. Y sí, me rescató ese valle de lágrimas en el que yo vivía. Imagínense, desde el 2020 hasta el 2022, todo ese proceso, todo ese duelo o no, y todo ese valle de lágrimas que yo tenía en mi vida. No encontraba ese sentido a mi vida porque realmente cuando tú intentas hacer tu casita sobre arena y no sobre roca, termina destruyendo y termina cayéndose todo y luego comenzar de cero es la parte más difícil que le puede pasar al ser humano. Y precisamente yo en mi interior sentía un vacío, no sabía cómo llenarlo, pero yo quería llenar ese vacío. Yo quería tener paz, sentir paz y yo quería acercarme a Dios, pero yo no sabía cómo. No, realmente yo no sabía cómo. Hasta que un día una persona muy especial pues me habla de Međugorje y la verdad yo no creía absolutamente nada. Yo decía, yo sé que existe la madre de Jesús, que existe mamita María y que ella ocupa un lugar muy especial en el cielo, pero creer que aparecía a unos chicos o en ese momento a unas personas ya mayores en Međugorje y yo, no, 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 eso sí que no lo creo porque realmente nosotros lastimosamente nos vamos más para la razón, ¿no? que por la fe, pero realmente la razón y la fe deben ir de la mano. Para poder creer en el Señor, para poder amar, para poder entender, el Señor nos da la razón, pero también debemos pedirle la fe y llevar juntos eso de la mano, para poder así entender todos los misterios del Señor y toda la gracia que se derrama del cielo a la tierra. Pero realmente pasó esto que la Virgen te va a sorprender y créanme que lo hace. Cuando yo menos lo esperaba, una tarde del mes de julio, pues yo me senté en mi computador a ver un video en YouTube, a compartir cositas, pues para ver, ¿no? Y de la nada me aparece un documental sobre este lugar, sobre Međugorje. Y yo dije que, de verdad, para mí fue ese día cambió mi vida. Ese día a la Virgen le bastó un clip para poder transformar mi mundo y poder dirigir mi mirada hacia Dios, hacia su Hijo amado Jesús. Y yo le dije ese día llorando, Madre, ¿qué estoy yo haciendo con mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué quieres tú de mí, Madre? O sea, dime, háblame, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo sentí que en ese momento el Señor me había protegido de tantas cosas, me había librado de tantas cosas, y que esa cruz que ya yo venía cargando era con un propósito, con algo muy hermoso. Y solo hasta ahí, solo hasta ese punto, la Virgen me había hecho entender eso. Y desde ese día yo le dije a la Virgen, Madre, guíame. Ayúdame, o sea, ayúdame, porque quiero llegar a tantos corazones. Yo quiero ayudar a tantas almas que están como yo, que están padeciendo eso, ¿no? Y fue así como nació María te habla. Mi página en Instagram, mi apostolado digital. Y comencé yo a experimentar la cercanía con la Virgen María. Esa cercanía con ella en mi vida fue algo muy especial, porque realmente hasta en mis sueños, y sigue estando, ¿no?, hablar mucho con ella, soñar con ella, sentir su presencia, su manera más humana y maternal. Y en la vocación de Fátima tuve la fortuna la primera vez que ella se me apareció. Y después de venir de ese valle de lágrimas, tú vas caminando poco a poco, pero vas soltando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese momento, cuando más intentas acercarte a Dios, es cuando más el enemigo te va a atacar. Y realmente comenzó. Desde que la Virgen me habló y me hizo cambiar en un día mi vida, yo enseguida comencé a tener ataques del enemigo. Y fue así cuando en un sueño, en la vocación de la Virgen de Fátima, se me aparece, ¿no? Y yo en el sueño le digo, madre, madre, llévame, que ya no aguanto, madre. O sea, me duele mucho, me duele, estoy sufriendo, ya no quiero sufrir más, ya no quiero esto, madre, ayúdame. Y ella en el sueño me dice, con una dulce sanrisa, como siempre ella tan hermosa y maternal, me dice, aún no, hay mucho por hacer. Y decidí entonces ese momento de decir, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Dónde? Entonces comencé a hacer posts diarios en el cual publicaba cosas del evangelio, no un mensaje, una palabra, algo que dejara a mí de manera personal el evangelio del día, ¿no? Y compartirlo con alguna persona porque yo decía, hoy día las redes estamos para influenciar de manera positiva a las personas y estamos haciendo todo lo contrario. Entonces yo decía, si yo puedo y tengo el alcance de poder llegar a una persona con un mensaje, con algo que el Señor quiera para esa persona, lo voy a hacer. Y tú me vas a ayudar, madre. Yo no tengo ni idea, tú te vas a encargar de todo, madre. Y así fue como poco a poco ella me enseñó a llevar a cabo esta página, a liderar un grupo de oración que también se llama Grupo de Oración, María Te Habla, en el cual hacemos el rosario cada semana a la Santísima Virgen María y unimos nuestras intenciones con las intenciones del mundo entero y de la Santa Iglesia Católica. Entonces comencé a sentir esa cercanía con María. Ella me enseñó a orar. Yo no sabía orar, no sabía pararme en público y poder llegar a tantos corazones. Ella me enseñó a amar a Jesús. Si ya yo lo amaba desde un pesebre, ¿no? Imagínese llegar a este punto de mi vida y poder entender lo que era Jesús, poder entender su sagrado corazón, poder experimentar tanto, ¿no? Al punto de que gracias a la Santísima Virgen María y ese amor maternal que ella nos transmite, pues me tiene a mí sirviendo en la iglesia y soy feliz llegando a tantos corazones, especialmente a mis niños de catequesis. Porque es algo muy bonito poder sembrar en ellos, en ellos, en esos corazoncitos que anhelan recibir esa primera comunión. Es hermoso, es maravilloso y esa es una gracia que Dios nos concede. Entonces yo comencé a sentir esa cercanía con María, a experimentar en mis rosarios de manera grupal y de manera individual. Ese olor a fragancia, ¿no? A rosas, me invadía, o sea, que yo decía, me lo estoy inventando, o sea, me lo estoy inventando. Pero luego cuando ya empecé a sentir ese olor a fragancia de rosas con personas, ¿no? Externas que no me conocían y estábamos haciendo el rosario y yo sentía el olor a rosas. Yo decía, ya, eso no es que yo esté loca, o sea, realmente está pasando. La Virgen está diciendo, me estoy contigo y estoy alegre y esto que estás haciendo, lo estás haciendo bien y mi hijo está feliz. El corazón de Jesús se está reparando. Entonces era algo hermoso. Y gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, yo he llegado a conocer a tantas personas, he llegado a conocer tantos, tantos testimonios, que es impresionante el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios. Y así mismo, gracias a ese amor que ella nos ha dado a través, desde el momento en que ella nos ha adoptado a nosotros desde la cruz, ese mismo amor nos da a todos y nos ayuda a todos para poder llegar a esa salvación, ¿no? A poder salvar nuestras vidas de la oscuridad, de sentirnos vacíos, de sentirnos sin propósitos, a llegar a tenerlos. Y fue así como ella, más de una batalla rezando el rosario, que aquí lo tengo por cierto, más de una batalla con esta arma tan poderosa, tan bendita, he librado muchas circunstancias fuertes, dolorosas, porque eso sí, me han llamado fanática, me han llamado santa, inmaculada, me han dicho muchos comentarios ofensivos, pero la Virgen está conmigo, ella me acompaña, me guía y sobre todo me lleva al corazón de Jesús. Y me ha enseñado a amar tanto y a crecer tanto de forma espiritual, que hoy día amo también profundamente a San José, hoy día amo profundamente mi fe católica y mi iglesia católica y comprendo tantas cosas, comprendo los tiempos de Dios, los propósitos eternos de Él y sobre todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. No ha sido fácil, realmente cuando Jesús dice, carga tu cruz y sígueme, realmente la cruz es pesada y va a haber momentos en que te sientes caer, desfallecer, que sientes que esto está bien, lo estoy haciendo bien Señor, será que realmente esto va a dar frutos, pero créanme que sí, tengan paciencia, oren y sobre todo encomiéndase a la Madre, la Madre del Cielo está ahí para guiarnos como buenos hijos hacia el corazón de Jesús, ella nos ama y nos quiere ver en paz, como dignos hijos de Dios, quiere ver sanos y santos. Y gracias a ese amor maternal de ella, logré amar, logré amar de verdad, logré entender el concepto del amor, logré experimentar el perdón, de perdonarme a mí misma y de perdonar a esas personas que me hicieron daño, a esas personas que en su momento se beneficiaron, se burlaron de toda esa situación dura que estaba viviendo, ¿no? Y eso es maravilloso, no hay nada más maravilloso que sentirse amado, que sentirse perdonado y que perdonar. Créanme que cuando tú das el perdón, tu alma se purifica, tú eres libre, totalmente libre, y mucho más en la libertad y la gracia del amor a Dios. Entonces, gracias a ella, gracias a la Virgen María, gracias a ese amor maternal, yo logré mi proceso de fe, de conversión, que todavía sigue estando, sigue latente, ¿no? Porque todos los días hay que convertirnos, todos los días nos levantamos y decimos, hoy Señor, hoy estoy dispuesto a amarte, hoy estoy dispuesto a servirte y a corregir algo que en mi vida esté mal. Ayúdame, Señor, dame fuerzas para poder seguir, porque yo solo no puedo. Y realmente cuando pides ayuda de María, no estás sola, porque donde está ella está el Espíritu Santo, y donde está ella también está Él, nuestro amado Jesús. ¿Quién hijo? O sea, ¿qué hijo? No va a escuchar a su madre, no va a atender las súplicas de una madre que nos ama y que nos auxilia. Entonces, para la gloria de Dios y la Santísima Virgen María, he librado muchas batallas con el Santo Rosario. A todos, siempre les recomiendo esta arma poderosa y bendita y que el cielo nos espera a todos y que la manera más fácil y buena y santa de poder llegar es a través de los brazos maternales de María, que realmente podemos acudir a ella y que María te habla. Y cuando tú dejas que Mamá María te hable, te va a sorprender, te va a guiar y te va a llevar por el mejor camino. Esa es mi invitación en el día de hoy, que sigamos adelante perseverando en la oración, que luchemos con todas nuestras fuerzas, que logremos acercarnos al corazón inmaculado de María para que ella nos guíe al corazón de Jesús. Y cuando llegamos a conocerlo, verdaderamente entendemos lo que es el amor. Un amor que lo ha dado todo, todo y un amor al extremo. Un amor que se refleja en la cruz. Y recordar eso, que Dios es amor, que Dios nos ama. Un abrazo, los quiero muchísimo y que el Señor esté con ustedes. Un abrazo, los quiero muchísimo y que el Señor esté con ustedes.